Música Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. ACU Turismo, no importa. Daniel, sé que es una expresión de deseo, pero quiero escucharte. A ver, nosotros tenemos la suerte de tener un organismo como la UNASEP, que es un regulador, hace 10 años, 11 años no teníamos esa posibilidad de tener ese organismo, tenemos una herramienta, pero a esa herramienta hay que darle recursos. No solo haciendo leyes, no solo realizando actividades que no dejan de ser actividades aisladas en los diferentes lugares. Lo mismo pasa con las fundaciones. Acuérdense que a través de la Fundación Unitran, con mi querido amigo Carlos Cal, fallecido el año pasado, llegamos a tener el programa COPSEP de formación de formadores, esa era nuestra ambición. Formar formadores, bueno, pero sin apoyo del Estado no se puede. La UNASEP es el Estado, darle recursos a la UNASEP. Una cosa buena que se hizo fue lo de la Policía Nacional de Tránsito. O sea, tenemos una Policía Nacional de Tránsito, pero ¿a dónde llega la Policía Nacional de Tránsito? ¿Llega nacionalmente esa policía? Entonces, a través de los recursos a la UNASEP, muchas cosas se pueden hacer. Pero también, desde el punto de vista de lo que son las localías, o sea, reitero, ¿por qué Montevideo, con todas las ventajas que vos me digas, te lo acepto, que tiene Montevideo, pero empezó a cortar acá, empezó a cortar allá, empezó a poner radares límites de velocidad en la Rambla. ¿Y qué pasó? Los siniestros comenzaron a bajar, porque esa es la otra pata, ¿verdad? Por un lado, el gran déficit educativo que tenemos, que viene de la mano de crear valores, valores, hemos perdido mucho de eso y no es fácil de recuperar, porque alrededor de esta temática también están los padres que trabajan todo el día y podríamos hablar largo y tendido de cómo está el entramado social para la mejora en la actividad educativa. Pero ahí hay que insertar el tema de la seguridad vial. Educación sí, pero controles también. Y los controles pasan también por decirles a los señores intendentes, a los señores directores de tránsito, que reconozco que hacen su esfuerzo, los directores de tránsito se reúnen, tienen convenciones, qué sé yo, señores, casi el 50% de los muertos que tenemos son motonetistas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es del interior. En Montevideo también, pero mucho más en el interior, donde para ir a comprar el pan te subía la moto hace dos cuadras para ir a comprar el pan. Donde cuando estábamos armando los formadores en San José, los propios inspectores de tránsito nos decían, saben que terminamos de trabajar a las 6 de la tarde, entonces después de las 6 se van al parque a correr carrera, por supuesto nadie usa casco, o sea, ¿por qué? Por la baja percepción del riesgo que la gente tiene y los jóvenes mucho más. Son los mismos que van a hacer carreras en el Prado cuando nadie los vigila. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para revertir esa situación? En principio tiene que haber un shock, como lo dijeron muchas personas que también vinieron del exterior, tiene que haber un shock de medidas, pero realmente que se cumplan. Tiene que existir radares en las carreteras, donde las velocidades son inauditas, y tiene que existir radares en la ciudad, y tiene que existir mejor semaforización. Yo entiendo, está muy complicado el tránsito. Yo para venir del Prado acá demoré 45 minutos. Claro, sí. ¿Verdad? Está muy complicado el tránsito. Pero atención, los excesos de velocidad que se cometen en Montevideo, son tremendos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no está siendo controlada. Sin embargo, en los lugares donde hay radares, lo mismo de siempre, son damas. ¿Verdad? Y cuando digo damas, lo digo con el otro sentido de decir que las mujeres son mucho más respetuosas de las reglas de tránsito que los hombres. Y ahí están las estadísticas. A pesar de que muchas mujeres mueren en accidentes siniestros de tránsito por ser acompañantes, pero no por ir... Claro, sí, sí. Menos accidentes que los hombres. Sí, sí. Entonces, eso es una realidad. Lo mismo que cuando hay una patrulla de tránsito en una carretera. Ahora, todo el mundo se vuelve señorita. Baja percepción del riesgo, porque apenas salen de ahí, continúan la velocidad que traían. ¿Sabés, Daniel? Vos sabés que... Estamos escuchando atentamente lo que vos decís y naturalmente comparto plenamente tus opiniones. Pero hay algo que siempre que me rechina. Cuando nosotros hablamos de falta de educación o de formación, a veces por ahí estamos pensando que nos dirigimos a determinadas áreas de la sociedad, o sea, menos pudiente, con menos acceso a la enseñanza, cantidad de cosas. Sin embargo, tú vas a los colegios o a los lugares donde van los niños de las familias más pudientes o los que tienen mejores vehículos, y es normal que veas a cuatro o cinco niños parados en la cintura atrás. ¿Y sabés qué? Es baja percepción del riesgo y estamos hablando que han tenido formación, han tenido acceso a la educación. ¿Pero qué pasa? En la educación no figuró desde el principio de escuela, de liceo, lo que sea, algo que se llamaba seguridad vial para tratar de generar una concientización, para tratar de evitar que esto... Porque esto, aparte, es el efecto contagio. El tema es así, el efecto dominó, y si no la historia no camina. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación y estoy totalmente de acuerdo que no va por niveles societarios y ni tampoco por mejor educación, entre comillas, ¿verdad? Sí, bueno, pero tengamos una presencia en todas las escuelas. Y a nivel del Estado, chequeemos las fundaciones, por ejemplo, que en todo caso son aquellas que si ya tienen un camino trazado, a lo mejor tienen las mejores herramientas para llegar a la actividad educativa. Y eduquemos a los maestros, pero después hay que controlar que los maestros cumplan con el programa que tienen que cumplir año por año. En países desarrollados, la educación al tránsito va hasta los niveles universitarios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, la educación es una pata, pero hoy por hoy necesitamos el shock de las medidas que hagan que los adultos entiendan que lamentablemente la letra con sangre entra. Y no hay otra. Daniel, te tomaba nota mientras comentabas, hablaste de tecnología que se necesita para acompañar esa fiscalización. Sin duda. La fiscalización como un elemento fundamental, la educación como otra parte importante para ir cambiando la realidad del futuro, no la del shock que tú estabas hablando ahora. Pero me está faltando algo, Daniela, y que a mí me preocupa mucho. A nivel de leyes, están hechas, se cumplen, no se cumplen, no hay un proceso, no hay una fiscalización especializada en seguridad vial, que eso que ocurre después de un siniestro de tránsito queda en, y bueno, fue un accidente de tránsito. Solemos tener un exceso de leyes que después no podemos cumplir. En la práctica no podemos cumplir. Entonces las leyes tienen que ser las leyes justas, yo creo que en eso la UNACERB ha tenido una preponderancia. Gaby Lencina ha trabajado mucho en el tema de proyectos de ley que luego fueron aprobados. Pero, ¿de qué nos sirve tener una ley que diga que los niños hasta determinada edad tienen que viajar en el asiento trasero y con sillas tal y cual, si después no existe el control? Exacto. ¿Verdad? Pero yo pregunto, después del control, Daniel, formamos y conseguimos ese grupo expectivo que se necesita para controlar. Controlan y ese chofer, por ejemplo, no tiene licencia de conducir, ese chofer viene con el alcohol y tiene que ir a limpiar una plaza. Y a veces los resultados son muy malos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Una persona mata alcoholizada a un peatón que está cruzando en la esquina, aunque cruce en la mitad de la cuadra. Sí, sin importe, actualizado. Y hubo exceso de velocidad. Entonces hay un homicidio culposo, lo más probable, en esa situación. Tiene que ir a la cárcel. Está bien, pero Daniel, pero si paramos las cosas, lo que Daniel está diciendo, una cosa es, lo que va al Tribunal de Faltas, que puede ser una infracción como esta que está diciendo él, ahora si le agregas un caso de muerte ya es un delito, eso es cosa distinta. Pero hay muchas cosas que están consideradas al Tribunal de Faltas, como puede ser un exceso de velocidad sin saldo de muerte, y que realmente nadie se imagina que vos a 140 kilómetros por hora podés matar mucho más gente que una metraladora de pocitos, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el exceso de velocidad es algo grave en sí mismo. Claro. Es algo grave en sí mismo. Es algo que, aunque no ocurra el hecho, no se genere el siniestro de tránsito, provoca una alarma, y ¿qué está pensando esa persona que está a bordo del volante? ¿Qué está pensando una persona que toma alcohol y maneja? O sea, respetar la ley es fundamental. Si nosotros consideramos que a partir del cero alcohol podremos estar más o menos de acuerdo que si el 3, el 4 gramos de alcohol por litro de sangre puede influir en la percepción, los científicos dicen que sí, que influye. Y más arriba, mucho más. Entonces, ahí ya hay una desaprensión por la vida de los demás. Porque tú no sabes, cuando tomaste alcohol, si no tenés la suficiente capacidad de decir, ¿sabés qué? Tomá la llave, yo vuelvo mañana a buscar el auto. ¿Verdad? Está pasando igual, pero no suficiente. Mejor, mejor. Espera un poquito, mirá. Como vamos a seguir y tenemos un bloque más, vamos a los consejos comerciales y enseguida volvemos. Dale. Con mucho gusto.